Estamos ahora con las cámaras de Mercado Automotor, con Marcelo Mancilla. ¿Cómo andas, Marcelo? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Bienvenido a ustedes a esta nueva casa. La verdad, ante todo, tendríamos que haber arrancado de otra manera. Con felicitaciones, es un gusto estar aquí. Realmente, qué lindas oficinas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Me alegro que estén bien atendidos. ¿Las oficinas son tan lindas como los departamentos, como los edificios? Pensamos que sí, porque realmente la experiencia Cuar Sur casualmente hace eso. Tener la posibilidad de poder tener un departamento con un poco más de calidad, sin perder lo principal que nosotros tenemos, que es la financiación. Yo voy a comprar un auto y puedo comprar un plan a 84 meses, que es la mayoría de los planes. Puedo comprar, si no, un auto y financiarlo, financiar un resto. En el caso de un departamento de los edificios de ustedes, ¿cómo puedo adquirirlo? Bueno, vamos a ir por dos partes. Te voy a decir primero la financiación y un paralelismo con respecto a lo que hoy puede el cliente adquirir. Hoy, en una financiación para un departamento, puede ingresar... Estamos hablando que hoy el mercado te pide entregar un 35, un 40% al momento. Y a partir de ahí, hacer una financiación a 36 meses, 40 meses, que es cuando te entregan la unidad, el inmueble. Hoy, nosotros acá en Cuar Sur lo que hacemos es que ese 40%, aproximadamente, lo pueda dividir en tres años. O sea, la primera etapa, que es la etapa de ahorro, digamos, el ingreso, en tres años, que es en el tiempo de construcción del edificio. Va a ingresar con un mínimo anticipo, va a ir pagando una cuotita por mes. En la cuota 25 va a ser un pequeño refuerzo y a partir de ahí, en la cuota 30, tiene posesión y escritura. Pero a partir de ahí, que vendría a ser el paralelismo con el tema de los autos, tenés el crédito. Donde vas a poder adquirir el departamento. Bien, te vamos a dar hasta 10 años para que lo puedas pagar. Me estás dando más prorga que en un auto. Pero mucho más. Mucho más en el departamento. Exactamente. Y el precio casi de lo que te pagarías un auto. Porque hoy por hoy, creo que la media de lo que tenés que pagar para un vehículo, mediano, no te estoy hablando grande. Mediano, estamos hablando de 5.000 pesos por mes. Y acá hoy, por 4.500 pesos por mes, te llevas un departamento. O sea que, realmente la financiación es un paralelismo y sin embargo, a pesar de que el departamento vale mucho más. O sea, adecuamos la cuota al bolsillo del cliente prácticamente. Por otro lado, para poder obtener un crédito o emprendario de un vehículo, necesitas un montón de requisitos. Vamos a hacer esto como si fuera en otras épocas. Viste que decías y decíamos, con solo DNI usted viene y puede comprar su auto. Bueno, hoy en Cuarsur, en la experiencia Cuarsur es así. Con solo DNI, compras tu departamento. Bueno, pero a ver, estuvimos recién charlando un poquito y quiero explicarle a los televidentes de por qué es eso. Porque acá adquirís el departamento a la constructora, sin ningún tipo de intermediario. Y por otro lado, vienen y hablan con vos o con Pablo, que son, no los representantes legales, son los titulares, los dueños de la empresa. Exactamente. Pablo Salvai, o quien les habla, que es Marcelo Mancilla, somos los titulares de la empresa. Van a hablar directamente con nosotros, algo importante. No hay ningún tipo de comisión, no hay gastos administrativos, no hay el gasto administrativo del ingreso para poder entrar y para poder comprar un departamento. Estamos hablando que directamente van a operar con nosotros, con la constructora, en forma directa. Bueno, esto te da una tranquilidad, tratamos de brindar la mayor transparencia posible como para que el cliente se quede tranquilo. Y que también se quede tranquilo con todo lo que le vamos a poner al edificio. Porque estamos hablando de que estamos armando un edificio que va a dar mucho que hablar, en pleno barrio San José. Tome nota de esto porque realmente va a ser excelente. Pleno barrio San José, estamos hablando de la zona de Salta y Mateu. Y a partir de ahí, la posibilidad de que con los amenities que tiene este edificio, creo que no existe nadie en el mercado que pueda dar la financiación, los valores y las comodidades. Bien, aparte, quiero destacar algo. Cuando uno habla de un edificio o departamento que tiene amenities, generalmente piensa en pisos o semipisos. En este caso, por ejemplo, una persona que compra un departamento, ¿no se van a tener de uno, de dos, de tres ambientes? Exactamente, así es. ¿Para tener la posibilidad de acceder? Sí, uno, dos y tres ambientes. Pileta de natación, salón de usos múltiples, landry y aparte gimnasio. Estamos hablando de esto equipado, ¿no? Todo equipado. Porque realmente una vez es cuando va a comprar todo lo que es amenities, después lo paga el consorcio. Bueno, en este caso no. En este caso va equipado. O sea que es otra ventaja de comprar en forma directa. Bien. Bien. Mientras estamos conversando con vos, Marcelo, estamos viendo imágenes de lo que va a ser el edificio que ya están empezando a construir. La verdad, le deseamos la mayor de las suertes. Aquel que quiera acercarse, asesorarse, no hay ningún compromiso. Vemos, de hecho, que hay gente que viene y ustedes tienen personal capacitado para asesorarlo sin compromiso. Exactamente. Tengo personal que me sigue un poco de todos los rubros que he estado. Y hoy por hoy se pueden acercar acá al varado 2901. Se pueden comunicar a través de nuestras líneas de contactos, que es el 0810-333-5533. O meterse en la página, que es www.cuarsur.com. Creo que es una buena experiencia vivir la experiencia Cuarsur, tener la posibilidad de poder adquirir un departamento a un precio que realmente va a dar mucho que hablar. Marcelo Mancilla con nosotros. Marcelo, muchas gracias, felicitaciones por este emprendimiento propio y, bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias a vos y bienvenidos a todos. Los espero para visitarme. Cuarsur, una nueva era en construcción. Viví la experiencia Cuarsur. Un edificio propio de viviendas emplazado en el corazón del barrio San José. Una financiación accesible y hasta en 10 años. Una operación clara y transparente. Consultanos 0810-333-5533. O acércate a la esquina de Alvarado e Hipólito Yrigoyen.